Hola que tal amigos, bienvenidos a una nueva edición de tu emprendimiento virtual Esta vez nos venimos con un nuevo video de Age of Olders Y será más explicando las nuevas actualizaciones No daré mi opinión de ellas al respecto, solo será algo informativo El juego ya se vino con una nueva moneda, nuevos modos de juego y otras cosas Todo esto lo veremos más adelante, así que sin más ni menos vamos con el video Y bueno aquí estamos en la interfaz de Age of Olders Y aquí podemos ver que nos aparece lo que es estos rubí que más adelante vamos a leer para qué sirven En la nueva actualización 2.1 y vamos a mostrarles lo que es la actualización 2.1 Debo resaltar que se han demorado un total de casi dos días para hacer lo que es esta actualización Si no estoy mal, nos comentan que es una actualización bastante grande que hicieron Entonces ahí se los dejo a su opinión, como dije no voy a dar opinión respecto a ello Y empiezan hablando de los rubis que es la nueva moneda que va a estar en el juego Hemos implementado una nueva moneda dentro del juego, se trata del rubí La equivalencia del rubí es de un BNB igual a 1000 rubis Podremos comprar rubis dentro del juego, también podemos ganarlo en algún modo competitivo La compra de rubis contará como inversión, como cualquier otra compra El uso de esta moneda será para reemplazar muchas de las compras por BNB internas en el juego Esto nos facilita el desarrollo de cualquier opción dentro del juego Lo que anteriormente tenía que hacerse a través de transacciones directas con la blockchain Os ahorrará comisiones y minimizaremos las incidencias Bueno, aquí lo que nos menciona es que esto reemplazará algunas compras O sea, si no estoy mal, no va a reemplazar a todo como tal Solamente va a reemplazar algunas compras, algunas cosas, algunas acciones Que se harán dentro del juego, que las iremos viendo más adelante Ahora se viene una nueva función que es la función re-roll comandantes Y es que básicamente si te sale un comandante bastante malo Vas a tener la opción de hacerle como una especie de reminteo Para ver si de pronto te sale con unas estadísticas mejores Hemos habilitado temporalmente una opción para remintear comandantes Al usar esta opción todos los atributos del comandante se vuelven a generar aleatoriamente Liderazgo, estadísticas y bonificaciones Al hacerlo, la experiencia que tenga el comandante se conserva Podrá subir todos los niveles una vez hecho el re-roll Hasta dejarlo como estaba Esta opción se podrá usar en cualquier comandante El precio del re-roll varía en función de la rareza del comandante Se podría hacer tantas veces como se quiera por comandante Y por cada re-roll el precio del siguiente bajará un 20% Hasta un mínimo de un 50% del precio original El pago del re-roll se hará usando rubis Entonces vamos a mostrarles un poquito de que trata lo que es este re-roll Nos vamos a ir acá a Castillo Vamos a ver nuestro comandante Y si le damos a un comandante cualquiera Por ejemplo le voy a dar a este Tiene un costo de 60 rubis Para poder hacerlo como una especie de reminteo Si nos vamos a este Pues este ya como aumenta lo que es la calidad Tiene un precio de 120 rubis Recuerden ustedes que cada BNB vale 1000 rubis Entonces esto sería como un 0.12 BNB para hacerle un re-roll Entonces cuando vayamos haciendo re-roll Esto va a ir bajando lo que es el costo Hasta llegar a un 50% menos O sea que estaría como mínimo en 60 rubis Cambio de civilización Se ha cambiado el método de pago de BNB a rubis Vamos a ver si efectivamente Bueno como yo no tengo comandantes de otra civilización Entonces no puedo ver esta función Pero como nos mencionan Podemos cambiar la civilización de nuestros comandantes Por rubis a cambio del rubis Vamos a ver acá que más puede hacer esto Libro de experiencia Se ha cambiado el método de pago de BNB a rubis Efectivamente pues el de 45 de experiencia 10 rubis Este de 460 tiene 60 rubis Y este de 1720 250 de rubis Ya yo creo que aquí termina las funciones De lo que es esta nueva moneda Y ahora vamos con el tema de lo que es el Val Royale Que nos dice lo siguiente Nuevo modo de juego PPP Individual El juego consiste en un combate entre todos los comandantes Que participen hasta que solamente quede uno en pie Que será el vencedor Habrá 3 modos distintos del juego Gol y BNB La inscripción de cada comandante se pagará en Gol o Rubis En caso de la versión en BNB El precio de la inscripción varía un poco en función de las razas del comandante Una vez inicia el evento es similar al boss Tendréis X horas durante las cuales podrás enviar los comandantes Seguramente será un evento diario Así que más o menos la ventana El tiempo para poderse apuntar no debería bajar de 16 horas Para que en cualquier zona horaria os dé tiempo a apuntaros si queréis Una vez finalizado el tiempo para apuntarse Empezará la batalla El evento se podrá ver en tiempo real Cada ronda durará 2 minutos Y podremos ver que comandantes siguen en pie Cuáles son los nuestros La vida que les queda El daño que han hecho Etcétera Una vez finalizada la batalla Se repartirá una parte del bote recaudado al top 5 Es decir El ganador y a los 4 finalistas O sea que el premio De lo que se recolecte Se repartirá entre los 5 primeros La distribución del premio irá de la siguiente forma 40% se reparte en el evento 20% se acumula para el bote del premio final de temporada O sea que va a haber un premio como más grande Un premio más gordo Para las personas que será que más ganen este evento Más puntos lleguen a ser No sé Creo que en sí tiene que ver con eso 40% se quema en caso de ser gol O se acumula para la pool de liquidez En el caso de ser BNB Además se guardará una parte del bote Para un premio de final de temporada Que incluirá otros premios Que os publicaremos En cada evento se repartirán puntos Con el mismo formato Que la atrapa la bandera 12 puntos el primero 10 el segundo 8 el tercero 7 el cuarto Y 1 el décimo Que irán acumulando los comandantes Para una vez terminada la temporada Tener un ranking Definitivo para el reparto De premio final Serán dos rankings distintos Uno para gol Y otro para BNB Es un ranking De comandantes No de jugadores Es decir Un jugador podrá estar dos veces En el mismo ranking Y ganar el doble de premios Si tiene A dos comandantes suyos en el top Además los comandantes Pueden participar Tanto en el evento De gol Como de BNB Vamos a hacer un par de eventos De prueba Que no contarán Para el ranking De temporada Pero sí Que repartirán los rewards Al final del evento Vamos a hacer una publicación Aparte Para informar De cuando empieza El primer evento De temporada Y cuáles son los rewards Adicionales del bote Acumulado La inscripción del modo BNB Se pagará Con rubis Y el premio será equivalente En AHG Bueno yo creo que esto Está bastante claro En una especie De battle royale En el cual Tiene que sobrevivir Un solo comandante El cual se va a llevar El premio mayor Los cinco Cinco últimos en pie Pues llevarán premio Pero el premio mayor Se lo llevará el primero Hardcore Esto sí no sé En qué parte se encuentra Porque vi lo que es El battle royale Aquí en esta parte Si no estoy mal Correcto Aquí nos dice La recaudación Participar en Bueno esto debe ser La participación en BNB Y esta debe ser La participación en oro Como ven Nos dicen que hay 124 participantes Pero el modo hardcore No lo veo por aquí Y este sí va a ser Un poquito más Más complicado Será un evento semanal La inscripción para dicho Aquí nos dice Que será Uno a la semana Será un evento semanal La inscripción para dicho evento Será gratuita Y en principio Esto no es tan gratuito Como nos mencionan anteriormente Ya verán por qué Y en principio Podremos enviar Tantos comandantes Como queramos Si viésemos Que hay un demasiado Para un correcto Funcionamiento Del evento Pondríamos un límite Por cuenta En dicho modo Todos los comandantes Que mueran en el combate Es decir Todos Aquí viene lo interesante Todos menos el vencedor Morirán de verdad O sea que vamos A perder nuestro comandante Entonces ya Las personas que quieran Arriesgar Son las personas Que les guste apostar Y ahí se los dejo A su elección Perderemos el comandante Y toda la equipación Que lleve Entonces también Aparte lo que es La equipación Yo por mi parte Creo que no voy a mandar Ninguno A este evento Los rewards De cada evento Irán rotando Pero serán Lo suficiente Atractivos Para que la gente Quiera participar En este modo No habrá un ranking De temporada Por razones obvias Bueno yo no sé Cuáles son esas razones Obvias Y no sé Cómo se repartirán Lo que son Estos premios Después nos irán Adelantando Cómo será Esta función Claim Por un lado Nos gusta Bueno aquí Van a hacer una modificación Lo que es El claim Básicamente Para poder retirar Vas a tener Que adquirir Lo que son 100 puntos de oro Si nos vamos acá Yo tengo actualmente 778 Yo podría retirar Pero no tengo HG para retirar Pero lo que nos quiere decir Esta función Es que por ejemplo Si tenemos aquí Unos 300 HG Que quiero retirar Y esto lo tengo en cero Entonces vamos a tener Que batallar Con el 100% En recompensa En oro Cosa que cuando lleguemos Aquí al 100 Ya podremos retirar Lo que es Nuestro HG Creo que en resumidas Cuentas Eso es lo que nos dice aquí En esta parte Comandante Hemos actualizado Por completo La ficha de los comandantes En el castillo Cuando pulsamos sobre Ahora podremos ver Los stats actuales Del comandante Incluyendo bonificación Por equipación Y ayuntamiento Los stats bases Que tiene Al nivel actual Y los stats de minteo Que tiene Los que tenía Cuando fue minteado Además Se ha añadido un bloque A la derecha Con todas las opciones Que puedes hacer Con el comandante Y una explicación Para cada una de ellas Entonces vamos a ver Un poquito esto Vamos a irnos A lo que es Nuestro castillo Para ver nuestros comandantes Y se verá que hicieron Una modificación Con respecto a esto Si le damos Al comandante Que queramos ver Para ver cuáles son Las bases Por ejemplo Estas son los stats actuales Yo lo tengo En 59% 91% Esto ataque Defensa Vida Y esas cosas Pero si lo ponemos acá Aquí nos va a salir Si no tuviera Nada de esto Y Por último Estas son Los stats bases En cuando Minteamos Lo que es nuestro comandante Arena final Si son dos Hemos repartido ya Todos los rewards De la temporada 2 De arenas A falta de los logros Y los premios A sortear Todos los jugadores Que habéis quedado En el top 200 Ya deberáis tener Uno o varios cofres Con los premios De temporada Además Hemos enviado también Todos los premios En BNB Pagados con La wallet Del equipo Durante estos días Estaremos en fase De pretemporada En las cuales Iremos haciendo Algunos cambios En la arena Antes de empezar La siguiente temporada Ya esto de arena Ya sabe usted Cómo funciona Es como Un ranking Que las personas Que queden En el ranking Más alto Pues estarán Recibiendo premios Tienen que quedar Por lo menos En el top 200 Para recibir Algunos de ellos Clanes Hemos solucionado Varios errores Relativos a la creación De clanes Expulsión Unión de miembros Etcétera Que se originaron En la refactorización Del código de clanes Del day anterior Eventos Miss Fortune Hemos alargado Dos días El evento Miss Fortune Por el tiempo Que ha estado El servidor En mantenimiento Además Ahora podemos ver En el mapa Un acceso directo De la comandante Y cuánto HG Hay en el bote Que se sorteará Entre los compradores De dicha comandante Esto era lo que No había entendido Muy bien O sea que si compramos Esta comandante Podemos acceder A lo que es Un sorteo El bote Actualmente Está por 9.750 De HG Y bueno amigos Yo creo que Bueno vamos a hacer Un pequeño ataque Que para aumentar Lo que es nuestro Ayuntamiento Recibir estos 3 de oro Llegar a las 500 monedas Quiero subir Lo que es mi ayuntamiento Aprovechando que estoy Grabando aquí Actualmente Para subir un poquito Mi poder Actualmente tengo 1682 de ataque Si actualizamos aquí Oh mi poder subió A 1893 No está nada mal Esto lo hago Más que todo Por lo que es El evento Atrapa la bandera Ya que así Nos estarán dando Lo que es Más ataques free Y así poder Aportar Más a lo que es El atrapa la bandera Para adquirir Lo que es Más premio Recuerda que a veces También hay cupos Para entrar A lo que es nuestro clan Así que Puedes entrar A nuestro grupo De Telegram Y avisarnos Si tienes más de 900 o 1000 De poder Para ver si de pronto Algunos de nuestros Por si algunos De los jugadores Se encuentra Bastante flojo A que nos referimos Con esto Que no quiere participar O no participa A lo que es Los atrapa la bandera Pues Ahí se hace un cupo Para una persona Que si quiera participar Así que puedes Estarte postulando Actualmente Nuestro clan Se encuentra lleno Pero A veces Hay cupos Entonces Tendremos en cuenta A esas personas Y bueno amigos Yo creo que esto era Todo lo que les quería mostrar Si tienen alguna duda Déjamela saber en los comentarios O únanse a nuestro grupo De Telegram Suscríbanse a nuestro canal Para estar atento A nuestro contenido Regalarnos un like Eso nos ayuda muchísimo Y nosotros Nos vemos En una próxima edición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!